...está en la calle, lo que sigue no es hasta el corazón, no me voy a poner... ...en la calle a la noche, me maldició la luna, sigo a respirar, mi cuerpo a... ¡Mierda! 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 No puedo más, seguir atada... ¡Mierda! Hoy voy a conquistar, la madrugada, voy a ser ella, en tu despedida, porque a partir de hoy... I'm tired of people telling me what they came, what they would do, what they couldn't do... ...still can't believe, I couldn't give up, I'm the only one to do, what they're like, what they're like, what they're like... ...or the big bitch, slay the head, sick of the bitch, off my lane, running, to Jally Boon, getting about to keep his mouth... ...she's gonna give it a good sony... ...está en la calle, no, I'm so sorry... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!